¿A dónde? Una madre en el monte Soy el trobaro del valle, vive nuestro bar aquí A no estaré en mi cara, no lo puedo salir Ayer me quedé esperando y me dejaste cansado Venga con tu regla y me quedé con el parado No te cuida, nunca toco mi violeta Y tu papá me quedó en el caso y me muere el tomito Y me quedé en la puta Y su hogar a la noche en mi cuerpo es un niño ¡Puta! Ya me quedó ese perro endurecido Quiero un beso guay de palo, me mandas el malparito Lo que viene, la mujer es más bonita Pero alguien es conveniente, también hay mucho mariposa Mariposa, mariposa, abuela, 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 abuela Y le a la dejan cañón y se la ve en el culo ¡Ai los huevos! ¡Netla yo a la dejan cañón y se la ve en el culo ¡Háquen de las durante comillas! ¡Llegando huevos! ¡Llegando huevos! ¡Mentra yo hay nada! ¡Llegando huevos! Y no sé de qué han pedido La corona ya la ropa Para que no se amar parece Que ya no quiero Ves mi seco y ese mundo Ya la interesa está riendo Porque no quiero El culo Y lo vi llorar a la buchana Ayer estaba conmigo Y le quebré la escucara La carapol grita Bunga, tobillar Dile a la negra que voy Y me la voy a brillar Y eso que ya pasa A ver si eres jugando Y hombre, si sin cuenta me supa Que me gustara rechir Pero qué te está pasando Mira que te estás cogiendo Mira que te estás rogando Y yo por aquí sentado Paremos los de suero Paremos los de negrita Ya que hay ese hormiguelo Que la hormiga peligrosa Ya se me está enamorando Ya hoy morenita mía Como es que te está picando Ayer es de catacal Y me dijo la hija Y yo conmigo Que te rechazo aquí Y la misma que acabó Y yo le dije No necesitas Yo mejor te voy de aquí Yo no te tomo La misma conmigo Y me diga Una manada aquí Muy bonito Y yo no te tomo Y yo le dije